¡Suscríbete al canal! Bueno, el canal como tal ha tenido cambios por diferentes motivos, pues no he podido tenerlo como debiera y también necesitaba descanso, ¿no? Necesitaba parar, desconectar un poco de YouTube porque me consumía mucho tiempo y era demasiado. Así que después de un tiempecillo, pues, bueno, los vídeos ya sabéis que han seguido apareciendo, ¿no? Pero siempre más enfocados a los cromos, pues que un tipo de vídeo más sencillo, etcétera, etcétera. Vale, me voy a dejar de rollos, ¿no? Así que estáis esperando otra cosa, ¿no? Estáis aquí para ver otra cosa. Ya somos 8.000, somos 8.000 suscriptores. Costó llegar por culpa de eso, de que el canal estuvo parado y todo eso. Pero yo he prometido en Instagram, sobre todo los que me seguís en Instagram, en arroba canal papadri, ya sabéis, seguidme por ahí. Pues prometí que si llegábamos a los 8.000, pues volverían los sorteos de camisetas y ahora es el momento de hacerlos. Pero vamos a hacerlo de una manera diferente porque antes era muy fácil, ¿no? En plan, ah, pues me apunto y ya está. Y alegría. No, vamos a hacerlo un poco más interesante, vamos a hacerlo un poco más divertido. Vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a adivinar, a ver quién acierta, quién acierta, qué camiseta es la que voy a sortear. Y os voy a dar una serie de pistas. Vosotros en este vídeo tenéis que decir a ver cuál, qué camiseta os parece que es la que voy a sortear. Y entre los acertantes, pues, sortearé la camiseta. Entonces, ya no vale con decir, me apunto y ya está. No, 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 ahora tenéis que ver el vídeo, tenéis que ver cuáles son las preguntas que os formulo y tendréis que adivinar qué camiseta es. Si la acertáis, entraréis en el sorteo. Ahí, bueno, vamos a dejar una semana entera, ¿no? Una semana entera mejor de plazo. Hasta el próximo sábado, por ejemplo. Y el próximo sábado veré, a ver, quién o cuántos de vosotros habéis acertado esta cuestión. Si veo que sois suficientes, pues nada, pues sortearemos ahí. Y si no, pues os daré un poco más de plazo, os daré alguna pista más porque igual la cabeza no os da. O igual, pues, os lo pongo un poco difícil. Veremos, a ver. Pero bueno, me dejo de rollos, vamos al lío. Os pongo ahora a continuación, veréis qué preguntas son las que tenéis que acertar para participar en este sorteo de esta pedazo de camiseta propia mía de mi colección particular. Así que venga, adelante. Bueno, comenzamos con las pistas. La primera es que esta camiseta es de una marca italiana. Está fabricada por una marca de Italia. Así que, bueno, ya os digo que Nike no es italiana, Adidas no es italiana, Puma no es italiana. Así que vosotros pensad a ver de qué marca se trata. Segunda pista, como veis ahí, es una camiseta de guerra. Una camiseta guerrillera. Una camiseta que tiene que ver con la guerra. Así que, vosotros darle vuelta al coco a ver qué camiseta es. Siguiente pista, como veis ahí, el jugador del cual la camiseta tiene su nombre en la espalda. Es un jugador que, una vez que se marchó del club, fue muy, muy, muy odiado por su afición, por marcharse, sobre todo, a un eterno rival. Así que, coger ese dato porque es muy importante. Y, como última pista, este club, este club del cual os estoy hablando, de esta camiseta, este club tuvo el honor de tener a una gran figura mundial. Uno de los mejores jugadores del mundo vistió esta camiseta. Bueno, esta camiseta no es tan concreto, sino este club, ese escudo. A ver si me entendéis. A ver si me entendéis. Así que, yo creo que con estas cuatro pistas debería ser relativamente sencillo que lleguéis a adivinar de qué camiseta se trata la que estoy sorteando. Así que, dejad vuestras comentarios, dejad vuestras respuestas ahí. Ya sabéis que participaréis. Todos los que comentéis aquí y acertéis. Y os iré comentando en redes sociales, sobre todo en Instagram, a medida que vayan pasando los días, cómo será el sorteo. Así que, venga, a darle caña, dejad vuestros comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!